Y las personas que se quedaron sin empleo en los últimos meses y andan en búsqueda de opciones tendrán más posibilidades de conseguir un nuevo puesto laboral. Así lo demostró una encuesta de la empresa Manpower. Según los datos revelados, las provincias en las que habrá más trabajo son Heredia, Limón y Punta Arenas. Mientras que Guanacaste más bien crecerá el desempleo. Las áreas en las que se necesitará contratar más personal son servicios, industria y construcción.